Si el puto E30 Es un puto E30 325 y X Primo Oh, mira, un puto E30, todo guapo Vamos a ver esto ¿Qué pone aquí? Oh, no, es retrasado ¡Oh, un 3.30! Oh, no, también es retrasado ¡Qué cabra, puta! Si quieres un coche guay, cómprate un BMW No, no te compres nada ¡Comprete un dinero! Eh, para las luces Te lo dice Helka Te lo digo yo, que yo sé de lo que hablo Yo sé lo que es bueno Escúchame Tú, el techo solar que no lo cierras ¿Está bien? Sí, porque se va a meter el agua ¿Qué agua? ¿Es que está lloviendo? Y aunque llueva, el techo está hecho así, no entra agua ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Pues aquí estamos de nuevo con el 25iX del señor Ali, una buena compra, es una buena compra, tiene que mirarse las manos para hacer el gesto, mira, lo vamos a hacer así también. Ahí va, es verdad. Estaré manchando los asientos, seguramente, pero da igual, oye, tiene M-Technics dentro, mira, ha abierto todo, todas las cintas, quítalo, cuéntalo. Aquí tenemos la pedazo de funda del 24D, y vamos a ir a pedir unas pizitas, para celebrarlo, como luce el hijoputa bien limpio, y aquí tenemos al sleeper más sleeper, joder. Vamos a comerles unas pizzas, joder. 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 Mira, si la lleva ahí Mira, si no Mira, si no queda el grupo abajo